La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Para los señores gobernantes, para los que meten miedo con el zamuro atómico, comienzo el martillo de los utópicos. Son cuatro poemas que estaremos abordando el día de hoy. Estos cuatro poemas estarán aquí acompañando la discusión y el debate. La compañera Cira Pascual, el compañero Fabricio Villamizar, la compañera Gabriela, el compañero Oliver Rivas y mi persona Carlos Rodríguez. Y entonces, bueno, inmediatamente le vamos a dar el derecho de palabra al compañero Oliver, un poco para que nos ponga en contexto y, bueno, tal vez allí hacer algunas valoraciones o consideraciones en torno al camarada Chino Valera. Entonces, bueno, le damos la palabra ahí al compañero Oliver y bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, pues lo primero, partir del contexto histórico para entender al chino como expresión de su tiempo y expresión del proceso histórico que vivía Venezuela en ese momento. Además, al chino le toca una transición interesante que es justamente de Gómez a Pérez Jiménez y después del 23 de enero de 1958, donde sabemos que, bueno, que fue una coyuntura histórica bastante convulsionada en el país. Nace en 1935, es trujillano, de Valera, Estado Trujillo, de madre campesina, de padre obrero, que más murió de tuberculosis en una época en la que enfermedades así todavía, a pesar de que ya hace más o menos 100 años, posterior a la muerte del libertador, todavía la mayor parte de la población humilde moría de ese tipo de enfermedades y de patologías. El chino estudió sociología en la Universidad Central de Venezuela y asumió la literatura y la expresión poética, la creación artística como un medio de resistencia, como una expresión de la rebeldía que muchos jóvenes de su época asumieron como una causa de vida. Pero además, como una rebeldía encauzada en una militancia organizada en las luchas populares del pueblo venezolano de aquel momento. El chino incluso participó activamente en todo el proceso conspirativo hacia el derrocamiento del tirano Pérez Jiménez y el advenimiento, por supuesto, de la democracia republicana en el país, de la mano del pacto de puntos fijos, desafortunadamente. Pero ciertamente padeció incluso la cárcel durante cinco años, padeció en las cárceles nacionales bajo la dictadura de Pérez Jiménez, desde el 53 al 58, porque además era justamente activo militante del Partido Comunista de Venezuela. Entonces hay, digamos, como un contexto que le plantea el papel histórico que cumplía la juventud venezolana en ese momento, que tenía que estar, por supuesto, la juventud humilde de la mano del pueblo y de la mano de las luchas más avanzadas para aquel momento, que era para un sector anti-parejimenista, hacia una democracia republicana, desde una orientación social demócrata, y para otros, la lucha por un periodo de transición hacia la liberación nacional de Venezuela, que estaba supeditada a los intereses de los grandes monopolios y las grandes transnacionales, y posteriormente a la construcción del socialismo. Por eso hacemos, digamos, la secuencia y el vínculo histórico de ese proceso con lo que hoy estamos haciendo, como una construcción profundamente vigente, que es la superación del capitalismo como sistema mundo, ¿no?, hegemónico. Entonces, ¿qué es reivindicar de la poesía del chino? Primero, reivindicar la poesía, porque entendemos la militancia como es lo que va más allá de las tradicionales formas de expresión, que se usan más en la cotidianidad de la lucha, las pancartas, los volantes, los discursos, y por supuesto la poesía y el arte es un medio, necesariamente uno de los medios más revolucionarios, de llegar a la conciencia y a la sensibilidad humana. Luego, de la poesía del chino, ¿qué tendríamos que reivindicar? Primero, su vida, que fue una vida profundamente coherente, como muchos de los creadores y de los cultores y artistas de la época, que estaban profundamente opuestos tanto a la dictadura perejimenista como posteriormente al régimen adecocopellano. Fue una vida de carencias desde su origen, humilde, en el campo y en una provincia como Trujillo. Como bueno, al momento de su muerte, donde también deja a su familia con unas profundas carencias, producto de la humildad, del desprendimiento y de la militancia y el respeto que sentía a la entrega humana en esa lucha por la liberación de nuestro pueblo. Por supuesto, de la mano de la clase obrera, o sea, la poesía del chino no es una poesía abstracta, es una poesía que va de la mano de la clase obrera y que reivindica las causas más nobles, pero que además hace alusión a los intereses concretos que tiene la clase trabajadora y la clase obrera de liberarse de las ataduras del capitalismo. Por supuesto, es anticapitalista, es antiimperialista, entonces hace una denuncia en un sentido internacionalista contra todos los regímenes fascistas y capitalistas, expansionistas, imperialistas en general. Y además, para el contexto posterior a la caída de Pérez Jiménez y el avenimiento de la democracia de la mano de Betancourt, el mal llamado padre de la democracia, bueno, cuando la primera contradicción es aprobar una constitución que tuvo muy pocos días de vigencia, y después todo el proceso de persecución a los sectores de avanzada de la sociedad venezolana, particularmente a los sectores de izquierda de la sociedad venezolana, reivindica la lucha armada como una opción válida para ese momento histórico, bueno, porque ese tipo de persecución, de hostigamiento, de acechamiento de parte del Estado y los sectores hegemónicos de la sociedad venezolana no le daban otra vía a quienes querían un cambio profundo que no fuera solo la deposición del gobierno en el desplazamiento político. Yo digo todo esto porque nos parece importante situar la poesía en su contexto histórico para poder entender de dónde viene. Yo dejaría entonces a la compañera Gabriela para que nos haga una lectura de algunos extractos de uno de sus poemas, Carta de los Niños a las Señores Gobernantes, para que veamos entonces la belleza que refleja y el compromiso que refleja la poesía del chino Valera Mora. Sí, bueno, vamos a leer este pequeño fragmento. Ha llegado el reemplazo. Por un instante dejo la trinchera que me tocaba defender. Humedante aún sobre la mesa pongo mi pistola 45, suavemente como una amistad. El aire de la ciudad universitaria, duro y sonoro, que se desborda en la tarde. Comenzó a escribir el orden del día. A mi lado ella brilla desesperadamente, pero su acerado corazón no asoma rencores hacia mí, porque las armas justas jamás renegaron del oficio del poeta. Bueno, entonces aquí, esta primera parte, se vislumbra un poco, ya poco el panorama que nos brindabas, que es el tema de su vida universitaria y que en la universidad se libraba una ardua lucha contra los regímenes que en ese momento hacía en Venezuela. Entonces, bueno, pero especialmente esta última parte llamaba poderosamente la atención, que es donde nos habla de las armas justas, jamás renegaron del oficio del ser poeta, es decir, que pudiéramos soñar, que pudiéramos escribir, no reniega en ningún sentido el tema de que nosotros continuemos en la lucha. Así es. De hecho, si puedo añadir algo a lo que decía Gabriela, podríamos decir que el mise en scène del poema es un luchador que deja el arma humeante, como allí dice, deja esa arma para tomar o para expresar el sentimiento de los niños, pero con la conciencia plena de que va a volver a las barricadas. Entonces, es un poema que muestra el compromiso militante del poeta en esta estancia y a través de un poema que es bastante más largo, no lo podremos leer todo, pero yo creo que también tú vas a leer algunos otros extractos. Sí, me parece importante hacer esa referencia a su formación, que ciertamente es la formación que tiene un estudiante universitario en la capital del país en un momento muy convulsionado, donde además era justamente en esos espacios donde más se intercambiaban ideas, experiencias y se incentivaba la participación política de la juventud en esa coyuntura que estaba viviendo el país. Entonces, no es casual que esté en una trinchera en la ciudad universitaria, porque suponemos también tenía alguna participación en la guerrilla urbana, presuntamente en las unidades tácticas de combate en el momento, recordemos que después, dos años después de escrito el poema, que es del 60, en el 62 hubo dos acontecimientos de levantamiento cívico-militares rebeldes contra el gobierno de la Cuarta República y hay unos aspectos bien interesantes del poema. Un poco para ubicarnos en cuál es el sentido del poema, él se asume vocero de una carta que hacen los niños pobres del mundo a los señores gobernantes, pero particularmente a los niños en Venezuela. Y dice, en medio de la batalla junto a los ladridos de la fusilería se discute algo más que la posibilidad de morir, la noticia que nos traen los periódicos clandestinos, como en años anteriores, las manos de los niños solo tendrán ausencias. Luego dice, yo escribo esta carta porque los niños pobres reunidos en Asamblea General y en forma unánime me nombraron para ello. Luego va siendo como toda una reivindicación de la situación de los niños de la infancia en los países socialistas. Por supuesto una Venezuela que está completamente supeditada a los intereses norteamericanos, América para los americanos, bajo la doctrina Monroe y el panamericanismo. Y por supuesto asumir esa reivindicación, bueno, refleja como su claridad política e ideológica. Luego dice, pero la historia es inexorable y cuando el hombre camina con dos piernas encuentra el mañana. Y digo estas cosas recordando la noticia más pura que llegó a mi pecho. En Moscú, sobre el monte Lenin, construyen un parque en desagravio a los pequeñitos del mundo que no tienen alegrías. Allí se pueden cortar flores, gritar a todo pulmón, trepar árboles, tenderse sobre la hierba hasta crecer, lo terminantemente prohibido, ponerse triste. Cosas del socialismo. Pues bien, en la Unión Soviética, en las democracias populares, la economía se planifica en base al estado de ánimo de los pioneros. Hoy día, en Cuba, los niños van a la escuela, juegan béisbol, suben cantando las colinas y dirigen sus ojos fieros hacia el corazón del imperialismo. Y hace una proclama al gobierno del momento, el gobierno puntofijista, a Epo Copellano, dice, señores, libérrimos puntofijistas, no seáis cabezaduras, aprended de la historia. Un niño sin juguetes es más peligroso que un océano de furias decidido a conquistar por asalto a la más lejana estrella. Hasta aquí esta carta. Y es interesante porque en buena medida es una premonición, bueno, no en un sentido metafísico, pero sí es el augurio de lo que vendría posteriormente en esa condición de exclusión y de miseria que genera el sistema capitalista en países además periféricos como el caso venezolano. Eso, digamos, es una expresión de lo que vendría en el 89, ¿no? La carencia y el resentimiento que genera la exclusión social en la población. Yo quería puntualizar ahí específicamente en la parte donde él menciona cómo viven los niños en Cuba, cómo viven los niños en una sociedad distinta, ¿no? Y de cierto modo refleja cómo, desde el punto de vista subjetivo, cómo nosotros queremos avanzar hacia una sociedad más justa, más libre, donde los niños y las niñas puedan vivir en una sociedad mucho mejor, donde no se les excluya ni se les aparte. O sea, digamos, el capitalismo en este caso condena a los niños, a la humanidad entera, bueno, a la miseria material y espiritual. Y de cierto modo el chino ahí nos está reflejando que sí es posible construir una sociedad más justa. Y además reivindica elementos centrales de la sociedad socialista, como es la planificación centralizada, pero además desde un punto de vista muy humano. O sea, que da más allá, digamos, de todos los prejuicios que sembró la propaganda norteamericana de que la economía planificada era una economía totalitaria, y además asociando la burocracia que vimos en un ensayo socialista en particular con la planificación centralizada esencialmente socialista, ¿no? Cuando dice que se planifica en base al estado de ánimo de los pioneros, o sea, de los niños, poniendo en el centro de la atención justamente las necesidades humanas. Es una manera de expresar también, de transmitir algunos conceptos para el manejo popular y coloquial. A mí me parece muy interesante en este poema esa suerte de contrapunteo que se da, que se desarrolla, y ese dinamismo, porque comienza expresando un, digamos, explicando un contexto, dónde está, de dónde viene, y luego se mete en la exposición de lo que es la vida de los niños y lo que debe ser la vida de los niños dentro de una sociedad justa que es la sociedad socialista. Pero luego tú lees prácticamente hasta el final del poema, y dice, hasta aquí esta carta, y luego hay tres, cuatro versos más. Me voy, regreso a mis combates, porque es vieja costumbre en mí escribir el último verso del poema en las barricadas heroicas del pueblo. Esas son las últimas palabras de este bello poema, que además está firmado en noviembre del 60 en una residencia estudiantil. Bueno, allí me parece como un gesto poético, pero con una implicación profundamente política, la forma en la que se abre, que se desarrolla y que se cierra el poema. No sé si… Absolutamente. A mí me gustaría puntualizar algo, y yo creo que un elemento a reivindicar, y yo creo que es un poco lo que reivindica el camarada chino, es que él plantea, bueno, que ciertamente el fragmento, o esto que él desarrolla, ciertamente es poesía, pero en ningún momento desestima, como por lo general sucede con la mayoría de los poetas burgueses o poetas postmodernos, que se desestima el hecho de la práctica y solamente la poesía es como un elemento abstracto, o una abstracción, sino que yo creo que un poco, cuando él plantea que escribir ese último verso, no es escribirlo en el hecho de agarrar un lápiz y una hoja, sino es escribirlo en la práctica, en la lucha y en el combate. Yo creo que ese es como, en el sentido, uno de los elementos centrales, y además, más adelante, cuando hace como, en punto de vista es como el fragmento lapidario de todo el poema, que es el tema sobre la lucha presente, pues, de los niños que no tienen juguetes, y que ciertamente, así como los trabajadores son despojados de su fuerza de trabajo, los niños son despojados de la capacidad de soñar. Entonces, yo creo que es un poco los elementos de los cuales, o sea, son importantes reivindicar aquí el camarada, pues. Sí, pero además, precisamente, teniendo en cuenta que ese nivel de exclusión, ese nivel de miseria va, y de carencia, de desposesión, va generando también un resentimiento importante en los sectores humildes, en la clase trabajadora, que después se manifiesta también políticamente, y se manifiesta con, bueno, con esa fuerza, ¿no? Con esa firmeza, como quien fue despojado de un derecho que va a reclamar. Por eso decíamos que, como las interpretaciones que se tienden sobre el fenómeno del Caracaso, mucha gente salió a buscar por la fuerza, así, fácticamente, lo que veía por televisión como una aspiración, pero que no podía tener, y nos parece importante la coincidencia, ciertamente, terminó siendo más peligroso que un océano de furias decidido conquistar por asalto a la más lejana estrella. Y lo otro que nos parece interesante, es un poeta militante que firma desde una residencia estudiantil, entendiendo que el contexto de esa época implicaba que los estudiantes universitarios tenían residencia estudiantil, hoy vuelven a tener residencia estudiantil, por lo menos en Caracas, después de un conjunto de luchas, pero a partir de la intervención que hizo Caldera en el 70, tras la renovación académica, las residencias estudiantiles fueron canceladas, fueron suspendidas y cerradas. Evidentemente, era un espacio de solidaridad, de compañerismo, y también un espacio de creación y de conspiración, ¿no? Entonces, algo bien peligroso para el régimen en ese momento. Yo creo que podríamos pasar al próximo poema que es Para los que meten miedo con el samuro atómico. Bueno, dice así. Para los que meten miedo con el samuro atómico. Para los que meten miedo con el samuro atómico. Recordándonos que las luchas de liberación pueden provocar una espantosa catástrofe. Yo les digo, he ahí mis bienes terrenales, tres litros de aire de capacidad pulmonar, Medio siglo de burocratismo soviético y dos mil años de crímenes sucesivos. Entonces, no tengo mucho que perder. Señores de la guerra, por mi parte, pueden ir apretando los botones. Si puedes introducirnos un poquito al poema que es un poema eminentemente antiimperialista, ¿no? Y que me parece también interesante en el contexto porque me imagino, sin saber mucho, que es el contexto, digamos, que está de alguna manera repudiando la coexistencia pacífica. O sea, ese armatoste teórico que se organiza desde el bloque soviético y desde, pero también desde el bloque capitalista de una supuesta paz entre los dos proyectos, ¿no? Entonces, si pudiésemos tocar eso un poquito y en general el poema. Bueno, previamente asumimos que la coyuntura histórica en la que se da es justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial con el advenimiento de la Guerra Fría y el levantamiento de la tesis de la coexistencia pacífica que además se transmitió casi como una orientación, como una instrucción desde esa caricatura burocrática en la que vino la Unión Soviética, bueno, después de una serie de fenómenos que tenemos que estudiar y revisar para básicamente impedir que muchos de los procesos de liberación nacional y de revolución socialista en otros países, como era el caso de Venezuela, pero que también fue el caso de Cuba, se pudiesen llevar a buen término, ¿no? Se pudiesen concretar. Y bueno, justamente esa rebeldía y esa insistencia contra esta tesis, desconociendo esta tesis de la coexistencia pacífica que llevó a Cuba a la revolución socialista, al poder, es la misma justificación que asume el chino Valera Mora en este momento. Bueno, no puede ser justamente que el miedo al samuro atómico, o sea, el miedo de una tercera guerra mundial nuclear, ¿no?, con bombas atómicas, entonces básicamente justifique el sostenimiento del orden burgués y del orden capitalista. Bueno, porque entonces el miedo a que el mundo se acabe pasa por aceptar que el mundo siga siendo como es, o sea, como se puede acabar, mantenemos la injusticia. Y bueno, frente a eso, en esta generación rebelde de la cual el chino fue partícipe, justamente dice, bueno, pero ¿qué tanto tenemos que perder, no? Yo les digo, he aquí mis bienes terrenales, tres litros de aire, de capacidad pulmonar, medio siglo de burocratismo soviético, hay una crítica, porque evidentemente a los regímenes capitalistas no se podía esperar nada, pero de la sociedad soviética había mucho que esperar en términos de apoyo a los procesos de liberación nacional, también un cuestionamiento. Y dice, y dos mil años de crímenes sucesivos, los dos mil años de civilización cristiana. Bueno, si eso es todo lo que tenemos que perder, entonces la amenaza del samuro soviético no puede terminar siendo un impedimento para que llevemos a cabo los procesos de samuro atómico. Bueno, yo creo que, complementando rapidito, yo creo que también eso va como con la frase, un poco de que los trabajadores o los pobres no tienen más que perder, sino sus cadenas, y por el contrario tienen todo un mundo que ganar. Yo creo que es como la fundamentación en principio teórica, pues, que desarrolla o que convierte en poesía el camarada chino Valeramora. No, que yo solamente para agregar, en función de este poema, se evidencia, por lo menos en Cuba, los compañeros en ese momento no tuvieron nada que perder y se fueron por la vía armada a conquistar el poder. También sucedió en Venezuela, ¿no? En la década del 60, muchos compañeros no tuvieron nada que perder y se fueron, digamos, por la vía armada. Porque, evidentemente, queda aquí demostrado que para la liberación de la humanidad, más allá de estos fenómenos que han pasado, estos hechos históricos, no perdemos nada por la conquista por una nueva humanidad. Así es. Entonces, bueno, para ir ya cerrando este segmento, no sé si hay alguna cuestión que nos quieras resaltar de este poema y cuando volvamos tendremos un par de poemas más que iremos discutiendo. Sí. Bueno, básicamente hacer la reflexión que desde este momento, ahora, ha pasado un tiempo y, bueno, la situación que vino fue justamente el derrumbe del bloque socialista, del campo socialista, que para nada fue la mejoría y el desarrollo de los procesos de liberación en el mundo. O sea, que tampoco había una garantía de que, no haciendo apoyo a alguno de los procesos de liberación nacional, de los cuales Venezuela en ese momento era un referente, como Cuba, como otros procesos en Latinoamérica, había garantía de preservación del orden socialista en los espacios en los que ya se haya podido conquistar. O sea, la situación no fue esa. Justamente fue la contraria, porque, bueno, se entiende que el socialismo, como construcción, desde el punto de vista científico, no puede implicar una construcción menor en un país. Digamos, la negación, justamente, del socialismo en un solo país. Y, bueno, eso está interesante como reflexión, ¿no? O sea, la realidad nos dice que justamente la posibilidad de que esa aspiración de una sociedad mejor se realice pasa por construir el socialismo en cada espacio de este planeta. El socialismo como una posibilidad universal. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes yo quería leer una estanza de uno de los poemas que, aunque no lo vamos a discutir en profundidad, el día de hoy me parece que es un poema muy profundo y que, además, tiene, como toda la poesía del chino Valera Mora, mucha vigencia. El poema se llama Tendrá que ser así y dice Sinuosos tiempos, estaciones, caminos que nos tocan, principios para el heroísmo más completo y para guardarnos como cautelosos erizos. Tempranamente fuimos aventados, al margen de las cosas más simples y necesarias, clavados con alambradas alrededor de nuestra sangre y candados en la boca para oscurecernos. Bueno, este, entre otros, y es una estanza de un poema largo que continúa y que no vamos a leer hoy, pero todos los compañeros y compañeras que nos escuchan pues tendrán seguramente ocasión de leer al chino Valera Mora en otra ocasión y, pues, a leer este, entre otros. Vamos a un corte, estamos en Escuela de Cuadros, ya volvemos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bueno, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Y el día de hoy estamos estudiando, discutiendo y leyendo también algunos poemas del chino Valera Mora. Ahorita vamos a empezar con un poema que se llama Comienzo, que además es el primer poema en una selección que se llama Canción del Soldado Justo de 1961. Entonces, la compañera Gabriela va a leerlo. La lucha de clases, los grandes monopolios imperialistas, los malditos muñones de la generación del 28 que tanto daño nos han hecho, la policía del parque, los enamorados están en la posibilidad de iniciar el terrorismo, el recuerdo desde la llanura, el caballo llorando sangre recomenzada, triste cuestión, este asunto llevaron una guitarra bajo el brazo, la libertad de morirse de hambre doblemente. Aquiles, el escudero de la ternura, últimamente se ha dado muy duro en el alma, esto nos obliga a hablar el más terrible de los lenguajes, hacer de la poesía un fusil airado, implacable hasta la hermosura. No hay otra alternativa, la caída de un combatiente popular es más dolorosa que el derrumbamiento de todas las imágenes. Cuando el pueblo tome el poder, veremos qué hacer, mientras tanto sigamos en lo nuestro. Si puedes comentarnos allí del poema, resaltar, porque en realidad es un poema que no es fácil, es algo críptico. Sí, sí, es algo críptico. Bueno, cosas interesantes, ¿no?, como los datos. El poema se llama Comienzo, la selección es en 1961, y bueno, justamente comienza haciendo alusión a tres elementos, la lucha de clases, los grandes monopolios imperialistas y los malditos muñones de la generación del 28. Estamos hablando de un momento en el que, después de la caída del dictador Pérez Jiménez, o del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez, tras la rebelión popular del 23 de enero de 1958, los partidos agrupados bajo el acuerdo programático del Pacto de Punto Fijo, es decir, Acción Democrática, URD, COPEI, asumen la dirección del Estado, y por supuesto excluyen a los sectores más progresistas, como la misma Juventud de Acción Democrática, que es excluida del partido, que se convierte luego en el movimiento izquierda revolucionario, y el Partido Comunista de Venezuela, que por supuesto iba por un proceso mucho más radical, que no pasara por la conciliación de clases que vino tras el gobierno de Betancourt. Entonces cuando dice, los malditos muñones de la generación del 28, está hablando de, bueno, lo que queda de la generación del 28, Muñón es un miembro amputado, está hablando de Jóvito, está hablando de Caldera, y está hablando de Betancourt, la generación que luchó contra la dictadura de Gómez, excluyendo por supuesto a Gustavo Machado, y a otros actores que fueron los fundadores de las primeras células comunistas en Venezuela, como es el caso de Cotepa Delgado, el caso de Pio Tamayo, que son una referencia bien importante de la izquierda. Lo que quedó fue el Muñón, la sobrevivencia de esa generación, y además de lo más conservador, y de lo más entreguista de esa generación, que es justamente esos liderazgos que comentábamos, Jóvito Caldera y Betancourt. Eso por un lado, entonces lo planteaba como el comienzo, porque en alguna medida es lo que estimula la lucha armada en Venezuela, a partir del gobierno de Betancourt, y de su evidente entrega del país y de los recursos al gobierno norteamericano, y la persecución y hostigamiento contra los sectores populares. También en el poema hay una referencia a la caída de un combatiente popular, que dice que es más dolorosa que el derrumbamiento de todas las imágenes. Y yo me pregunto, bueno, claro, muchísimos hombres y mujeres revolucionarios que ayer en aquel momento, pero lo está escribiendo cercano a la muerte de Livia Gouvernard, a quien también le escribe un poema. Entonces, ¿esa es una referencia a Livia o a todos los que han combatido y que estaban combatiendo en aquel momento, que estaban dando su vida precisamente por la revolución social en Venezuela? O específicamente, sería interesante que nos hablases de cómo está vinculando su poesía en general a los hechos del desarrollo revolucionario en Venezuela, cómo su poesía está muy vinculada a la realidad concreta. Sí. Y bueno, interesante justamente vincular el comienzo, de comienzo, el inicio del poema, donde habla de la lucha de clases, los grandes monopolios, los malditos muñones de la generación del 28, y luego pasa a ser, digamos, alusión a las condiciones que les había dejado la exclusión política y la imposibilidad de un cambio revolucionario real en el país. Por eso dice, la libertad de morirse de hambre doblemente. Luego habla de Aquiles, el escuero de la ternura, suponemos que es Aquiles Nasoa, y se ha dado muy duro en el alma, justamente el proceso, digamos, de frustración de esa expectativa revolucionaria que hubo en el país en ese momento, y dice, esto nos obliga a hablar el más terrible de los lenguajes, a hacer de la poesía un fusil airado implacable hasta la hermosura. No hay otra alternativa. Es decir, la lucha armada era la única opción, la lucha más radical, más entregada, más abnegada, en la que se coloca la integridad física por encima de todo, y además como única vía, o casi exclusivamente como única vía, porque, bueno, eran las opciones políticas, las opciones de lucha que dejaban para ese momento el régimen de punto fijo. Y luego, suponemos que no solo alivia a gobernadores, sino también una gran cantidad de jóvenes combatientes de ese momento que venían siendo abatidos por la persecución y los órganos de seguridad del Estado. recordemos que apenas Betancur asume el poder hay una serie de represiones evidentes a manifestaciones obreras como la que se dio en el Calvario, entre el Calvario y el Silencio, que hay un estado de excepción donde se desconocen o se levantan las garantías constitucionales y por supuesto la caída de los combatientes, de los compañeros jóvenes y revolucionarios que venían desde antes del 58 luchando por una Venezuela distinta y que ahora son abatidos por esos que estaban aparentemente del mismo lado del pueblo que se alzó en el 58. Vemos como van cayendo tras ser perseguidos y avaliados por los órganos de seguridad del Estado y por supuesto asumiendo que la caída interesante es el valor que le da al compromiso y a la acción revolucionaria. Por eso decimos que no es un poeta digamos estos románticos, neorrománticos y postmodernos que ponen la poesía desde un estado de comodidad desde un estado aparentemente imparcial más allá del bien y el mal más allá de la lucha de clase sino que bueno lo sitúa con un interés concreto al lado de la clase obrera y dice que es más que es más doloroso bueno porque porque no es una imagen porque no no es una idolatría una idolatría abstracta sino sino un agente concreto de cambio de cambio social Hay otro poema que habíamos que vamos a tratar que se llama El rojo vivo no sé si tú lo podrías leer para que luego lo vayamos comentando con tu ayuda Seguro seguro para terminar el comentario sobre el poema que acabamos de leer el final las últimas dos líneas dice cuando el pueblo toma el poder veremos qué hacer mientras tanto sigamos en lo nuestro solo como última nota nos parece importante reivindicar la vocación de poder que tenía el chino la poesía como un llamamiento al pueblo a asumir el poder directamente leemos al rojo vivo porque jamás fuimos alegres ningún amor pudo hacernos bondadosos pero donde está la causa sean los vientos alicios del sureste que barren la extendida piel de tierra firme me niego a creerlo sean bastardos los tres árboles de la sangre escupo y niego semejante acusación es el hambre sistemática la ultrajante pobreza la camada de perros que nos patean el corazón empujándonos hacia la miseria más espantosa si ayer éramos pequeños y confundidos si fuimos violentados si cuatro años de fuego bastan para ser los hombres entonces somos justos y es una locura decirle adiós a las armas cuando podemos levantarnos más al toque la corona de los déspotas por voluntad de esas mismas armas en septiembre de 1964 Venezuela crepita al rojo vivo y el poeta saluda a sus camaradas combatientes bien bueno si nos puedes ayudar a interpretar este poema no sé si ustedes tienen algo que comentar creo que viene justamente en la misma en la misma secuencia hablamos del 60 con carta de los niños de las señores gobernantes en el 61 y ahora vamos al 64 o sea cuando el pueblo se desengaña de aquella expectativa revolucionaria que vino para el 58 ve como las élites políticas de la mano de la burguesía digamos los actores políticos de la burguesía desplazan a través de la acción popular y de la fuerza militar el régimen perejimenista y bueno digamos queda en el vacío toda la ilusión y por supuesto tras esa remetida y esa represión tan fuerte que se viene sobre los sectores populares la única salida que queda es justamente la lucha armada decimos el 60 el 61 ya estamos en el 64 en el año 66 es cuando se viene el proceso de pacificación o sea que estamos en el año de efervescencia de la lucha armada en Venezuela por eso decía que es el hambre sistemática y la ultrajante pobreza la que llevan justamente la situación pero una nota que nos parece bien importante es que se da todo el debate y todo el llamado de pacificación que hacen sectores del gobierno del pacto de puntos fijos como es el caso de Caldera que después asume el poder con la campaña de la mal llamada pacificación y lo que el chino está respondiendo es justamente un cuestionamiento y una y además marcando una postura tajante frente a la a la deposición de las armas lo que dice es que es una locura justamente entregar las armas cuando podemos levantarnos más al toque la corona de los déspotas por voluntad de esas mismas armas yo creo que también es importante como reivindicar el llamamiento que hace el chino y yo creo que un poco iba como en el último o en la última intervención que tú que tú nos compartías y es eso es como el llamamiento a seguir profundizando o sea como que frente al conjunto de panoramas que se venían desarrollando que venían construyéndose como bueno ciertamente habíamos adquirido en esos cuatro años mal que bien habíamos adquirido experiencia en el fracor de la lucha en el fracor de combate y es un poco yo creo que también como ese elemento que él plantea pues que bueno ya estamos aquí es muy tarde para retroceder sigamos avanzando pues yo creo que es un poco como el llamado que hace allí el chino que bueno que es interesante leer la poesía del chino haciendo la historicidad porque nos da también un atisbo de lo que era la expresión de la izquierda joven en ese momento una poesía que además hace alusiones históricas un poco semejante a las canciones de Ali Primera que también manifiestan mucho de lo que en la izquierda estaba en debate en ese momento bueno pacificarnos mantener la lucha armada por qué cuáles son los argumentos cuáles son las reales opciones políticas que permite el régimen punto fijista y bueno y evidentemente eso no fue un acuerdo homogéneo en la izquierda pero nos parece muy interesante la manera en la que el chino utiliza la poesía para manifestar digamos todos los dilemas colectivos e individuales que podía vivir un ser humano y un joven humilde de una familia orero campesina estudiante en ese momento además al comienzo hay una frase que también refleja un poco la ironía que es muy característica de la poesía del chino Valera Mora dice porque jamás fuimos alegres ningún amor pudo hacernos bondadosos digamos la intervención del amor de pareja y un poco lo que va haciendo también en las capas medias de la clase trabajadora o en la pequeña burguesía en los militantes que se van acomodando a una vida mucho más estable con hijos y van abandonando cada vez más la participación política y desde un sentido profundamente clasista el chino dice jamás fuimos alegres ningún amor pudo hacernos bondadosos claro pues la situación que vive el obrerio el campesino en Venezuela para ese momento no está como para pensar en la posibilidad de desligarse a las luchas populares o de desmovilizarse porque materialmente no tiene condiciones para desarrollarse para desarrollar su vida en esa situación económico-social que vivía Venezuela en ese momento dale tú si quieres bueno para continuar tenemos un cuarto poema que tiene por título El martillo de los utópicos y dice así el socialismo no existe pero de que vuela vuela el capitalismo sí y hay que matarlo un poema bien lindo una suerte de haiku por lo breve pero que contiene una expresión bien clara de lo que sería el sentir porque me imagino que cuando claro en aquel momento existía el socialismo el bloque socialista de la URSS que aunque lo reivindicamos incluso en aquel momento se puede reivindicar muchos aspectos del desarrollo que se dio en términos humanos pero no se llegó a concretar como socialismo posiblemente entonces cuando dice que el socialismo no existe pero de que vuela vuela o sea el socialismo no existe pero es una utopía me imagino que está vinculada a nuestro futuro y luego el capitalismo sí y hay que matarlo pero si tú pudieses ayudarnos a desglosar o a comprender en toda su profundidad este breve poema sí bueno me parece importante como veníamos haciendo situarlo en el contexto político de la época veníamos justamente de una generación de todo el espíritu y el contenido revolucionario de la revolución socialista soviética y en ese momento también un profundo cuestionamiento desde la izquierda sobre todo en países de América Latina en los sectores más avanzados más críticos a un proceso de creciente burocratización del proceso revolucionario soviético y además la influencia porque la Unión Soviética fue para ese momento una referencia política de primer orden eso también tenía sus reflejos en la dirección política e ideológica de los partidos y las organizaciones entonces por supuesto primero cuestionar que el socialismo no existe o sea que ciertamente lo que se había logrado hasta ese momento no era el socialismo pero decir de que vuela vuela quiere decir tenemos todavía la aspiración sigue siendo la aspiración máxima aunque sabemos que no existe sin embargo es un llamado crítico a esos sectores que se desmovilizan en medio de una complejidad y de la falta de respuestas sobre el futuro sobre digamos las características concretas que tiene esa sociedad socialista y comunista del mañana la sociedad sin clases y el chino es otra vez un recurso importantísimo y un llamado de atención permanente a la realidad de la militancia a la realidad ah bueno un momentico está el debate el socialismo no existe pero de que vuelan vuelan el capitalismo si y hay que matarlo entonces la labor nuestra independientemente del debate que se está presentando sobre el futuro y sobre un programa digamos máximo de desarrollo de la sociedad del socialismo al comunismo es situarnos en la situación presente eh por un momentico pero vamos a dar ese debate cuando aquí todavía tenemos un régimen bien capitalista que nos está golpeando que nos está persiguiendo no será que ese es el deber y la misión de primera hora de los revolucionarios y las revolucionarias en América Latina eso yo creo que es un rasgo muy propio del chino no es un poeta militante que se dedique a hacer abstracciones ¿no? abstracciones inútiles sino que hace una abstracción y un permanente llamado a la realidad concreta y a la acción militante algo que me parece importante resaltar es que en la poesía y que está vinculado a lo que tú dices pero que también podemos relacionarlo con la poesía de Ali I estos marxistas venezolanos latinoamericanos nuestro americanos que en su práctica como artistas militantes vinculan 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 en todos sus aspectos lo que es la vida cotidiana de un revolucionario pero también lo atan a las luchas concretas ¿no? y allí bueno simplemente pues podemos verlo dentro de una tradición dentro de una tradición que además es particularmente latinoamericana quizás está de poetas revolucionarios los ha habido en todos los lugares pero muchos poetas revolucionarios se han dado en nuestro continente precisamente quizás por lo ruda de las luchas en el continente latinoamericano ¿no? por lo rudo del ataque del capital contra la vida cotidiana de los seres humanos y del imperialismo también en todos los aspectos del desarrollo de una humanidad revolucionaria entonces si nos pudieses hablar un poquito sobre en general sobre la práctica poética y la práctica cultural vinculada al desarrollo revolucionario si en ese orden de ideas si la mencionaba a compañeros como Alí Primera pero bueno vemos que justamente en Latinoamérica hubo como varios compañeros y compañeras que incursionaron en ese ámbito de la cultura de la poesía de la música entre otras cuestiones para de alguna manera explicar de una forma más sencilla si se quiere en nuestro lenguaje en nuestro estilo con nuestras propias palabras porque bueno fíjate que este verso que acabamos de leer es bastante corto pero es inconciso entonces nos plantea una realidad objetiva que es el hecho de que estamos viviendo en capitalismo en nuestro país y que un poco bajarnos en las nubes o lo que puede estar ocurriendo con los revolucionarios venezolanos en ese momento que de repente porque estuviera ocurriendo el tema de la URSS o algunas otras experiencias en el mundo se abstraen un poco de la sociedad en la que vivíamos y bueno se alejaban del sentir y de lo que ocurría en el pueblo entonces aterrizar en las luchas específicas nuestras y en nuestra realidad pues decía Mariate y el socialismo nuestra imagen y nuestra semejanza así es pero además una poesía digamos la poesía como medio de expresión digamos una creación artística profundamente vinculada a las tareas y las necesidades de dar respuesta a los asuntos que presenta la realidad un poco parecido a Lenin en el sentido de que bueno mucha de su construcción teórica no la hace precisamente en la comodidad pensando en el mañana sino pensando en darle respuesta a inquietudes y a contradicciones concretas que vivía la izquierda revolucionaria que vivían los revolucionarios y revolucionarias en ese momento y lo mismo pasa lo mismo pasa con el chino Valera Mora pero decíamos temprano pasa con Roque Dalton pasa con Ali Primera pasa con Ernesto Cardenal pasa con Víctor Jara pasa con Yoconda D'Abeli pasa con tantos otros poetas cantores cantoras cultores y cultoras que hacen de la creación primero un modo un espacio de manifestación de la aspiración política pero además un medio pedagógico para la comprensión popular del proceso histórico que está viviendo que está viviendo el mundo desde hace desde hace rato es decir como su tarea fundamental fue llevar esas grandes discusiones que a veces estaban reducidas a cenáculos de una izquierda intelectual muchas veces bohemia y vertida a los textos y a las discusiones de cafetín y a través de la canción a través de la poesía llevarlo para la discusión común para la discusión popular además junto a otros poetas funda algo que se llamó la pandilla de Lotremont y la república del este que es justamente una forma o cosa de ir uniendo algunas voluntades de poetas que utilizan la poesía para ironizar la poesía del chino profundamente irónica entonces se burla de cosas que son muy elementales que usa la poesía para plantear debates y que usa la poesía sobre todo para mantener la voluntad popular y la fe en la posibilidad de la victoria en el combate eso nos parece importante es un permanente llamado a que el pueblo siga aspirando a que el pueblo asuma el poder a que el pueblo tenga una convicción concreta en la causa socialista nunca vemos a un chino derrotado a un chino entregándose a un chino rehusando de las causas más nobles de la humanidad o de la causa revolucionaria cosa que se hemos visto en otro tipo de poesía y por eso nos parece que es importante para escuelas de cuadros y además reivindicando que el gobierno ha hecho ciertamente a través de instituciones como alcaldías como ministerios una labor de reproducción bibliográfica muy importante de la poesía del chino que dista mucho de lo que pasó en los gobiernos de la cuarta república cuando el chino más bien fue vetado y tuvo que huir a Roma al exilio justamente porque fue perseguido por la publicación de una de sus obras pensamos que es bien avanzado en este momento que eso sea parte del manejo literario común de los venezolanos y las venezolanas antes de ir cerrando yo tenía una pregunta aunque tampoco quiero que quede como una pregunta de cierre entonces te lanzo la pregunta y también si antes de concluir y luego cierra Carlos puedes digamos resaltar lo que crees fundamental para que quede con nuestros compañeros y compañeras con los camaradas que nos escuchan y es sobre el hecho de que a pesar de que el chino era una persona con una militancia que nos estaba desarraigado también estaba vinculado con una bohemia que a menudo se considera como un espacio fuera de la militancia entonces ese contrapunteo que existía o que yo percibo como una suerte de contradicción y quizás esa es mi percepción porque realmente de su vida yo no conozco mucho realmente la poesía es bellísima pero de su vida no conozco mucho entonces como comprender el hecho de que bueno tenía un accionar dentro de un contexto bohemio que no necesariamente estaba vinculado a la militancia luego si puede cerrar para luego Carlos cierra con el programa si primero digamos metodológicamente es importante reivindicar hay una hay una forma no mecánica de acercamiento al conocimiento que genera la poesía o sea la poesía no no comienza con el con el concepto y con la extracción sino sino va más bien a partir de la de lo de lo sensitivo de las cosas que genera de las inquietudes de la curiosidad bueno y por qué el chino dice esto por qué dice lo otro de dónde viene frases como los muñones de la generación del 28 a qué a qué se debe esa referencia entonces por supuesto como como sugerencia metodológica para la lectura ir ir hurgando en eso que nos genera la poesía del chino como cualquier otra otra poesía otro otro tipo de expresión y bueno ir buscando el contenido y las referencias necesarias para ir entendiendo el contexto en el que este compañero combate todas las posiciones reformistas y el capitalismo lo segundo que por supuesto el chino como muchos de los literarios y poetas de la época tenían mucha participación en círculos muy bohemios en círculos intelectuales de la izquierda que sin embargo como mucha gente el caso de Ali Primera fue tildado de panfletario una alusión muy común en esa izquierda muy europeizada intelectual que estuvo digamos en el exilio y entonces regresa con otra visión pero además con otras aspiraciones y condiciones de vida que realmente van desmovilizando y aburguesando a todos esos compañeros entonces incluso la militancia del chino se manifiesta en esa resistencia a ese tipo de bohemia desmovilizadora y hace un llamado a una bohemia que por supuesto implica una cantidad de ritos de actos de costumbres propios de la intelectualidad pero con una visión orgánica por eso la pandilla de Lotremont y la república del este son dos formas o cosas de darle organicidad a esa labor intelectual eso es bien interesante entonces es otro tipo de bohemia por supuesto será catalogado como un panfletario al igual que Alif fue catalogado como un panfletario que es justamente cuando responde a través de la canción panfletario reivindicando como pone en el centro del debate el asunto central que es la relación capital-trabajo y la lucha de clases y con eso entonces mete el dedo en la llaga y toca lo que los demás cantores los demás poetas y cultores todavía asumen de un modo muy tangencial desde afuera de lado porque es un debate central de como nosotros asumimos también el diálogo con el pueblo y cerrando me parece importante reivindicar la intransigencia del chino el chino es un intransigente es uno de esos que no se deja convencer y que no se deja desmovilizar por las condiciones del momento aquí tiene algo muy corto que escribió hasta cuándo dice hasta cuándo seguir gritando a esa gente que el rey y la reina yacen bajo tierra hasta cuándo seguir gritando que no se den hipoteca mis sueños hasta cuándo seguir gritando que soy incorregible hasta cuándo seguir gritando que no reniego de mis actos hasta cuándo seguir gritando que nada de lo que tengo está en venta ni quiero que ningún imbécil corte la soga hasta cuándo seguir gritando que no cumplo mis deberes en la tormenta que no exijo futuro hasta cuándo seguir gritando a esta gente que me son despreciables que estoy con los que no tienen la razón porque la tienen a mares llenos que jamás abandonaré mi capa de insurgente hasta cuándo si desde siempre mis cartas están sobre la mesa eso es un déjenme en paz sigo en el camino que es si bueno lastimosamente bueno hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy ciertamente bueno los invitamos a todos y todas los compañeros que de alguna u otra forma están vinculados o participan y son usuarios de este programa a que sigan profundizando en el debate político ideológico que sigan avanzando en el estudio del socialismo científico ciertamente este espacio hemos venido desarrollando pues ese o reivindicamos pues la utilización de las distintas formas de lucha y creemos por eso bueno está aquí el día de hoy y en los transcurso de los programas que hemos hecho el reivindicar la lucha del arte la lucha de la poesía reivindicándolo como herramienta de lucha herramienta de combate y reivindicando bueno que todas las formas del pueblo de expresión y para alcanzar su libertad son de lo más legítimo por las mayorías si se quieren poner en contacto con nosotros con Escuela de Cuadros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y también pueden descargar los videos y los textos que tratamos aquí en el transcurso de los distintos programas a través de la página de katiatv.org y bueno hasta la victoria siempre venceremos de su época asumieron como una causa de vida pero además como una rebeldía encauzada en una militancia organizada en las luchas populares del pueblo venezolano de aquel momento el chino incluso participó activamente en todo el proceso conspirativo hacia el derrocamiento del tirano Pérez Jiménez y el advenimiento por supuesto de la democracia republicana en el país de la mano del pacto de puntos fijos desafortunadamente pero ciertamente padeció incluso la cárcel durante cinco años padeció en las cárceles nacionales bajo la dictadura de Pérez Jiménez del 53 al 58 porque además era justamente activo militante del partido comunista de Venezuela entonces hay digamos como un contexto que le plantea el papel histórico que cumplía la juventud venezolana en ese momento que tenía que estar por supuesto la juventud humilde de la mano del pueblo y de la mano de las luchas más avanzadas para aquel momento que era para un sector anti-parejimenista hacia una democracia republicana desde una orientación social demócrata y para otros la lucha por un periodo de transición hacia la liberación nacional de Venezuela que estaba supeditada a los intereses de los grandes monólogos contexto y bueno tal vez allí hacer algunas valoraciones o consideraciones en torno al camarada chino Valera entonces bueno le damos la palabra y el compañero Oliver y bienvenido gracias bueno pues lo primero partir del contexto histórico para entender al chino como expresión de su tiempo y expresión del proceso histórico que vivía Venezuela en ese momento además al chino le toca una transición interesante que es justamente de Gómez a Pérez Jiménez y después el 23 de enero de 1958 donde sabemos que bueno que fue una coyuntura histórica bastante convulsionada en el país nace en 1935 es trujillano de Valera estado trujillo de madre campesina de padre obrero que más murió de tuberculosis en una época en la que enfermedades así todavía a pesar de que ya hace más o menos 100 años posterior a la muerte del libertador todavía la mayor parte de la población humilde moría de ese tipo de enfermedades y de patologías el chino el chino estudió sociología en la Universidad Central de Venezuela y asumió la literatura y la expresión poética la creación artística como un medio de resistencia como una expresión de la rebeldía que muchos jóvenes polios y las grandes transnacionales y posteriormente a la construcción del socialismo por eso hacemos digamos la secuencia y el vínculo histórico de ese proceso con lo que hoy estamos haciendo como una construcción profundamente vigente que es la superación del capitalismo como sistema mundo hegemónico entonces que reivindicar de la poesía del chino primero reivindicar la poesía porque entendemos la militancia como es lo que va más allá de las tradicionales formas de expresión que se usan más en la cotidianidad de la lucha las pancartas los volantes los discursos y por supuesto la poesía y el arte es un medio necesariamente uno de los medios más revolucionarios de llegar a la conciencia de la sensibilidad humana luego de la poesía del chino que tendríamos que reivindicar primero su vida que fue una vida profundamente coherente como muchos de los creadores y de los cultores y artistas de la época que estaban profundamente opuestos tanto a la dictadura perejimenista como posteriormente al régimen adecocopellano fue una vida de carencias desde su origen humilde en el campo y en una provincia como Trujillo como bueno al momento de su muerte donde también deja a su familia con unas profundas carencias producto de la humildad del desprendimiento y de la militancia y el respeto que sentía a la entrega humana en esa lucha por la liberación de nuestro pueblo por supuesto de la mano de la clase obrera o sea la poesía del chino no es una poesía abstracta es una poesía que va de la mano de la clase obrera y que reivindica las causas más nobles pero que además hace alusión a los intereses concretos que tiene la clase trabajadora y la clase obrera de liberarse de las ataduras al capitalismo por supuesto es anticapitalista es antiimperialista entonces hace una denuncia en un sentido internacionalista contra todos los regímenes fascistas y capitalistas expansionistas imperialistas en general y además para el contexto posterior a la caída de Pérez Jiménez y el avenimiento de la democracia de la mano de Betancur el mal llamado padre de la democracia bueno cuando la primera contradicción es aprobar una constitución que tuvo muy pocos días de vigencia y después todo el proceso de persecución a los sectores de avanzada de la sociedad venezolana particularmente a los sectores de izquierda de la sociedad venezolana reivindica la lucha armada como una opción válida para ese momento histórico bueno porque ese tipo de persecución de hostigamiento de acechamiento de parte del estado y los sectores hegemónicos de la sociedad venezolana no le daban otra vía a quienes querían un cambio profundo que no fuera solo la deposición del gobierno en el desplazamiento político yo digo todo esto porque nos parece importante situar la poesía nosotros queremos construir el socialismo nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz es el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado bienvenidos compañeras y compañeros una jornada más de debate de profundización ideológica en este su programa en este programa escuela de cuadros el día de hoy bueno nuestro programa 112 estaremos abordando pues un conjunto de poemas del camarada chino valera mora estos poemas tienen como título cartas de los niños a los señores gobernantes para los que meten miedo con el samuro atómico comienzo el martillo de los utópicos son cuatro poemas que estaremos abordando el día de hoy estos cuatro poemas bueno estarán aquí acompañando la discusión en el debate la compañera Cira Pascual el compañero Fabricio Villamizar la compañera Gabriela el compañero Oliver Rivas y mi persona Carlos Rodríguez y entonces bueno inmediatamente le vamos a dar el derecho de palabra al compañero Oliver un poco para que nos ponga en de la compañera los homó옥 como